...cuenta que las obras no son en su totalidad autoría de su padre. No es la primera vez que yo veo esas obras. Ya las he visto en una exposición en Chile. Esto, Shem que me invitó y yo fui. Fui porque quería ver si eran originales o copias, ¿no? No son copias, son cuadros que él ha mandado pintar o que ha comprado de cualquier persona y le ha puesto la firma de Ricardo Flores. ¿Esto quiere decir, Isabel, que en Chile ha sucedido exactamente lo mismo? ¿Usted también se dio cuenta que no eran obras de Ricardo Flores? ¿Lo denunció? ¿Habló con Shem que...? No, no lo denuncié porque yo estaba en un país que no es el mío y también no tenía recursos económicos para hacerlo. Ya no podía quedarme más tiempo. Y fue Shem que me invitó. Entonces yo fui, pero a la exposición el día de la apertura yo no me presenté porque no quería avalar lo que estaba viendo. Claro, porque ya se dio cuenta que si eso había sucedido en Chile lo mismo iba a suceder en nuestro país. Sí, quería saber eso. Yo no fui a la inauguración, fui al día siguiente y me di con la ingrata sorpresa de lo mismo. Esto no son cuadros de Ricardo Flores. Cualquier especialista, cualquier persona que tenga un cuadro de Ricardo Flores conoce la obra de él. Shem que lo que señala es que usted no vivió mucho tiempo con su padre y que por lo tanto no conoce cuáles son sus obras y cuáles no. Yo he nacido en Tomaiquicho y hasta que mi padre ha muerto he vivido con él. Nunca me he separado de él. Quizás en cortes días de vacaciones, 15 días, 10 días, pero no más. Igual mi madre. Mi madre conoce a mi papá desde los 14 años. Ha vivido hasta que mi padre ha muerto con él. Nunca se han separado. Hemos sido una familia muy unida, muy familiar. Nunca hemos estado alejadas ni separadas. Usted ha conversado con Gabriela Aracaki, que fue la curadora de la exposición de Ricardo Flores en el año 2005 y que al parecer habría confirmado también la versión que nos da usted, que hay muchas de estas obras que no son las originales, que son falsificadas. Por supuesto, Gabriela ha estudiado muchos años a Ricardo Flores. Ella conoce, sabe lo que pinta Ricardo Flores, sabe cómo es su estilo. Esto es falso, no hay nada que hacer. ¿Se comunicó con ella no solamente ahora, sino tal vez en Chile, después de lo que había visto? No, bueno, lo de Chile yo lo pasé por alto porque era en otro país y, bueno, no tomé ninguna acción. Al enterarse de lo que había sucedido, porque esta muestra, el punto La Luz, se inaugura el miércoles por la noche, usted, según lo que me dice, ha ido recién el jueves, enterada de esto hace la denuncia pública, pero ¿qué tipo de acciones piensa tomar, específicamente referidos al tema legal? Estoy con un abogado y voy a hacer lo que él me indica. ¿Qué es qué? Porque sé que van a elevar una queja, por lo menos, al Ministerio de Cultura, Indecopi, ¿qué otras acciones? Sí, todas las acciones legales que se deben de hacer. ¿Ha tratado de conversar con el señor Chemke? No, 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 no. Digamos, no le interesaría, por lo menos, escuchar cuál es la versión que tiene él y que le explique a usted, que es la hija, única heredera, además de Ricardo Flores, ¿qué es lo que ha sucedido? He escuchado a Chemke, que tiene la autorización de mi mamá. Mi mamá es una persona que tiene 93 años y ya no hace, no recibe visitas, nada, porque está un poco delicada de salud. Entonces, siempre fue a mi casa, pero no la vio a mi mamá, no se entrevistó con él y es falso que él diga que mi mamá haya autorizado esta exposición de ninguna manera. Bueno, no sabemos si lo que señala Chemke ha sido ya estudiado, planificado, simplemente recordar lo que señalé hace algunos minutos. Coincidentemente, hace cinco años, él también había sido denunciado por una exposición en el Banco Continental que se llamaba El Tesoro del Libertador y que señalaban que tenía objetos que no eran realmente de Simón Bolívar, como él lo había señalado también. ¿Usted se enteró de esto? No, 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 no tengo ninguna relación, además de que los cuadros con Chemke. Bueno, esto va a tener que ser investigado. ¿Cómo se siente como hija? Me siento muy dolida, es una ofensa a la memoria de mi padre. Si mi padre estuviera vivo, diría que disparante, ¿no? No es el estilo, la forma, no es el modo en que pinte mi padre, que haya ejecutado sus pinturas. Bueno, eso lo va a tener que determinar también el especialista que seguramente va a ir a la exposición a averiguar qué es lo que está sucediendo con esta muestra. Muchísimas gracias, señora Isabel, por haber estado con nosotros esta mañana. Las gracias a ustedes, señorita. Muchísimas gracias.